Muy buenas gente, que tal, como estáis, como estáis, vamos a ver, vamos a ver, si ya después de tanto tiempo me acuerdo De como funciona esto, bienvenidos una vez más a un directo, esta vez como veis estamos en ARK La gente llevaba como en Youtube, así sin subirlo diariamente, en plan en serie, año y medio o algo así, que no subía el ARK Y mucha gente preguntándome que por qué no lo subía, vale, me cansé del ARK, sinceramente, me cansé mucho del ARK Y no me apetecía jugarlo, entonces si hay algo que no me apetece jugar, no lo voy a subir, vale, nunca, yo nunca voy a subir algo que no me guste o que no me apetezca hacer Entonces dejé de subirlo, sé que había mucha gente que me empezó a seguir por ARK y todo eso, que es como creció mi canal al principio, básicamente Y bueno, hoy vamos a probar, hacer un streaming, hace muchísimo que no juego, el otro día entré para ver si iba al servidor y tal Que es un servidor privado, es de follo, y casi no me acuerdo ni de jugar, o sea que, bueno, vamos a ver si de verdad tanto me lo pedíais He hecho una encuesta en Youtube y 600 votos o 700 votos ha habido Y la mayoría ha sido casi un 60 y pico por ciento que hiciera directo de ARK, así que espero que eso se traduzca en gente por aquí, vale Porque si no, era lo que me pasaba siempre y creo que es lo que me va a pasar ahora, no Siempre decían, por qué no haces directo de ARK o vídeos de ARK, por qué ya no Muchas veces era, aparte porque me cansó, era porque a la gente no lo apoyaba, entonces, luego cuando dejé de subirlo, todo el mundo lo quería Y cuando lo subía, nadie lo apoyaba, me cansé, nadie lo apoyaba, pues no ayudaba mucho, ¿sabéis? Así que, así que nada, pues eso, vamos a jugar hoy un ratillo, ¿vale? Vamos a pasar un poco bien y todo eso y pues nada La Didi, ¿la Didi ha entrado ya? Se está creando el personaje, madre mía Voy a entrar al TS, por cierto, a ver, un saludito, vamos a empezar a saluditos quienes están por aquí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Un saludito, gente A ver No sé qué le pasa a mi ordenador, ¿vale? Lo tengo con la puerta abierta Porque antes no hacía el ruido que hace ahora, hace muchísimo ruido, o sea, que cualquier día me peta del todo Y por cierto, pedí un monitor, el monitor, ¿vale? Tengo que quitar la wall esa Porque al final lo pagué yo de mi bolsillo, casi todo Madre mía, mira el follo, tú, qué topo es Voy a quitar el chat Y todavía no me ha llegado, ¿vale? Pedí el monitor el miércoles pasado y todavía no me ha llegado Así que me están troleando un poco Entonces hoy todavía pues no puedo leeros bien Pero esperemos a ver si mañana me lo traen Porque si no, como mañana no me llegue el monitor Voy a pedir el reembolso, que se lo quede, me da igual Así me las gasto yo Así que nada, vamos a darle, me voy a meter al TS Mentirado de sucios Pues no lo limpie, o sea, lo limpie hace no tanto No sé qué le pasa, la verdad Y además mi refrigeración es líquida también Así que no sé, no tengo ni idea qué narices Pero sí que tiene mala pinta la cosa A ver un momento, eh, darme un segundo Estoy por aquí, eh, estoy por aquí Que no panda el cúnico Pero es que, eh Soy una topa Mierda Espera que la he liado, un momento La he liado, como no Uh, a ver, a ver ¿Qué estoy haciendo? Está flipando mi personaje aquí Eh Hostia, casi, casi corto No sé qué estoy haciendo, la verdad A ver, un momento, eh Un momento, un momento, un momento Es que he perdido He perdido la IP del TS A ver, soy muy topa, lo sé A ver si lo tengo por aquí Porque como antes me he metido en otro puto TS Vale, ya está Arreglado, arreglado Ya vamos a entrar Vale, vale, ya estamos ¿Hola? ¿Qué topa, madre mía? ¿Qué topa? ¿A dónde vamos? ¿Qué tengo que dar? ¿Ya has entrado o no has entrado? Sí, estamos desesperando Que nos digan ¿Dónde apareces? Pues yo no sé Yo estoy donde la otra vez ¿Ha muerto Didi ya? Madre mía ¿En el portal? Sí, eh ¿Dónde me viste la otra vez? La última vez Vale, pues en el portal Didi En el portal ¿Portal Isis? Sí, solo hay uno Me está pegando esto, tío Ande, ande, ande Soy una topa A la puta ama Vale Vale, estoy en el portal Y no me deja entrar Pero, pero bueno ¿Qué es esto? Pero porque tengo Pero porque tengo Me cago en todo, dale Le has dicho que haga la sentadita ¿Por qué tengo un destello? No lo sé Tengo un destello raro Ya, ya, te veo No sé entrar Pero tengo que ir a por la cabeza Marta Marta Ah, fue yo El de la tribu y ya le veo Falta la otra Didi ¿Ves? No sé No sé por qué Esperar, esperar Que tengo que ir a por Tengo como una Un estado de unas cosas verdes ahí Como unas burbujas En una cosa verde Ni tengo ni idea No sé qué narices es Hay que ir a buscar A la topa Aquí está Vale, para la gente que esté viendo Es la primera vez que Que estoy jugando al A Berration Así que Has perdido ¿Cómo se llama el server? El server es privado ¿Dónde estará la otra? Cookie 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 A ver, si bien Si el streaming se ve ¿Dónde está? A ver, ¿cómo hago esto? Cookie mama Locos Que tengo que mover El carro de los beans Has subido Muchas gracias ¿Cómo te llamo bien? ¿Y Jenny? Hostia, el burro He subido Oh, que hay un raptor ahí El también de los animales ¿No? ¿No? ¿Para qué? ¿La juego? Me mata Me mata Me mata un raptor Oye, defiende menos Ahí, ahí A por ti A por ti Oye, ¿no había un dino que era nuestro? O algo así No, no hay dinos nuestros Ah, que no me puedo subir Corre, corre Que te defiendan No Yo no puedo subirme aquí Tú Es que Didi Didi nos ha dejado tirados Didi no baja Por si bajo Pero la cámara se está Oh, me he subido Me he subido No sé dónde ponerlo Esta es la clave Foyou Foyou ha pillado Tenemos el admin, ¿vale, gente? Pero no lo vamos a usar ahora ¿Eh? Los directos no lo vamos a usar Queda mejor Lo usamos luego Y nos hacemos las casas ahí maravillosas Y luego decimos ¡Oh, cómo me ha costado! No, vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien El admin solo para cosas determinadas Para trolear a Didi, por ejemplo Ahora que no nos escucha Es perfecto Por ejemplo A ver, no quiero volver a morir Por favor Ya me has hecho hacer el ejercicio de hoy A ver si se aclara esto Es muy de noche ¿Por qué no se hace de día? ¡Hazte de día, callao! ¿Pero cuánto más queréis que bajéis? Es un retaco Que si se hace de día Willy, quítate de ahí, por favor Que se lleva mi carro, tío Willy Mierda He pisado un mongo alucinógeno de estos Me cago, me muero Que sepáis Me muero otra vez Lo tengo pensado Pero va a ser una sorpresa Voy a hacer algo con el unicorn para todos Aquí te matan las plantas, colega Aquí todo Por supuesto A mí sí me da tiempo Pasa abajo, pero ¿Dónde queréis que bajen? Ya que la ambas suben lo, colega Madre, mira No veo una puta mierda No sé entrar en este juego Quiero que se haga de día Madre mía, Didi, que topa eres Vale, estoy en el portal y no me da Es que es topa, ¿eh? No me dice a mí Reinvocar Madre mía No me sale Aleatoria Mira mi street No sabe ni reaparecer Que topa es Que no me sale Me sale, a todo el mundo me lo sale Me pone crear nuevo personaje Descarga superviviente Es que me creo un nuevo personaje Otra vez No, 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 no Revocar Reinvocar Ahí, crear nuevo personaje Vale, pero ya le he creado Te doy aquí ahora en este Claro Crear nuevo personaje Vale Coño, pues entonces ¿Ves cómo no me salía nada más? Que topa Yo todavía estoy esperando A ver, quiero taméar el bicho este Taméate, bicho Va muy lento esto, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Marta ha muerto, chicos Pero que me ha atacado Unas abejas de un panal En el portal de Belén Eh, me ha atacado abejas O no sé qué coño me ha atacado Madre mía, todo Madre mía, ya se ha muerto Bueno, que sepáis Que no he jugado este juego, ¿sabes? ¿Qué hacéis en un por uno? Hombre, Laia, ¿qué pasa? Es el servidor de... 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 De follo Estamos en servidor privado Lo que pasa es que Que follo tiene que configurarlo bien Todavía... Todavía no he hecho los gustos de Marta No, no, a mis gustos no, eh Marta pasó de mi culo Hombre, me decís a mí Me llamabais quejica Pues nada ¿Y yo? Yo no te llamo a quejica Oye, tío Pues ya dije Ponerlo como queráis A ver... ¿Qué es lo que veis? Ya ves, yo he pasado de él Yo estoy con las setas alucinógenas Yo veo aquí un puente, muy bonito Con... Con círculos alrededor ¿Ves el círculo rojo y el verde? ¿Rojo? Yo estoy en un por totalmente rojo Pues yo estoy en el verde Mentira, no estás en el verde Porque estoy en el círculo rojo Y no ve nadie en el puente ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola que me matan! Ah, muerta de... La has metido en la tribu, Foyou Pues no, si estoy buscando Madre mía, yo ahora no sé dónde estoy Me cuento por ahí Pero gracias, Laia, gracias Todavía somos noobs en el Ark ¿No? ¿Pero? Este juego juega 3 horas Yo tengo 600 Pero hace año y medio que no juego Así que ya He perdido todo ¿Cómo juega esto? Oh, un 44 Estoy en el bosque de las setas alucinógenas, Foyou Bueno, yo voy... Yo estoy entre el arco azul y el arco verde Intentando coger madera para hacer alguna caza o algo ¡Uy! 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 Yo estaba atamiando a un bicho ese y de repente me ha matado Vale, creo que voy para arriba Vale, creo que voy para arriba Para el portal A lo rojo Voy a ver que ya está el rojo ¿Qué portal? ¿Para donde te han matado? Ah, o sea, lo tengo que volver allí Pues sí Si no lo quieres encontrar ¡Aaah! ¡No vuelvas! Me lo han matado ¡No vuelvas! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Qué coño! ¡Ah! ¡El basilisco! ¿El basilisco? ¿Qué coño es eso? Yo es que me quedaría por la parte donde están los árboles y esas cosas Yo estoy subiendo otra vez al azul Pero tío, ¿pero esto qué es? Foyo, ¿pero cuántos basiliscos has metido en el servidor? Yo no lo sé, pero yo estoy flipando de lo que nos ha llegado hoy De lo otro día que me metí un minuto, ¿sabes? Esto es fallo de derecho ¿Sabes lo que voy a hacer? Mira Hay un montón de dinosaurios Vamos a seguir el túnel este, el puente, lo que sea esto ¡Jawen! Menos mal que no me he hecho nada Seguir el... ¡Otra vez! ¡No! Ahora la seta, tú ¡Madre! Oye, pero Foyo, ¿dónde me has metido? Escúchame Escúchame Estoy flipando, que estoy flipando con una seta Ahora mismo no puedo escuchar, ¿eh? Seguir Me estoy ahogando, me muero Seguirlo hasta el fondo No hay manera No hay manera de vivir con una seta Otra vez he muerto, tío Madre mía Pero si es que pillas Marta dijo Pero que no me ha matado ningún bicho Esta no se entera de nada, ¿eh? Que me ha matado una seta alucinógena O sea, a mí se me han matido un puto grasa Matido, sí, matido ¡Jisus! ¡Jisus! A ver, tenéis que avanzar por el portal del círculo rojo hacia adelante Por el portal de Benel Sí, ahí estaba yo y me ha aparecido el basilisco O sea, que por ahí no avances, Didi Pero cuál es que es un puto basilisco aquí Ya lo verás cuando te mate Cuando te chips Y de repente estoy muerta Me gustan unos que tienen muchos colores Yo quiero ese para montarle Pero vete a poner basilisco ¿Qué coño me está atacando este bicho? Que podría ponerme el admin y no morir Pero así no es divertido La gente lo que quiere es que muera Ah, pues muy bien Me está atacando este bicho Madre mía, estoy llegando yo a lo rojo Esto es un castigo del señor Player en 3, 2, 1 Me voy a matar ¿Qué dices? ¿Qué has hecho ahora? No sé dónde estoy yo ahora mismo Estaba muy bien yo en Overwatch en Rocket Madre mía, qué hater eres Uy, sí Por eso se han ido todos Y te han dejado sola, ¿eh? Oh, no Estoy donde el rojo Estoy detrás del rojo, ¿eh? Sí, claro Que me mate el basilisco Que no hay basilisco Que yo he pasado por la parte Que sí, me ha matado uno Que lo he visto Sí, claro Hombre, Lu Muchas gracias Muchas gracias por suscribirte La gorrita naranja tiene Lu también ya, ¿eh? Tres mesecitos Muchas gracias A ver, vamos a darle los Tukacoins a Lu Jesús, ¿cuándo sales? ¿Estás mejor o no? Madre mía Madre mía Muchas gracias, Lu Ipe, ipe, ipe A ver, Foyo Yo voy a pasar por el rojo Ipe, ipe, ipe Y pasa por el rojo Y al final del rojo Hay un puto dinosaurio Es que me está acechando, pequeño Ese me va a matar, tío Es que Foyo quiere que los maten, ¿sabes? ¿Ya lo han matado? Otra vez el puto basilisco este de los cojones ¿Ves? Como hay un basilisco Lo estoy viendo yo desde aquí El Foyo quiere que muramos Está en todo el medio del portal rojo Foyo, no vayas para adelante No le ves Pero pasa por otro lado Yo pasa por el lado, colega Madre mía, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Pero me estás viendo? ¿Aquí? No Estoy a tu lado, a tu derecha Está ahí el puto basilisco Que me ha matado Claro, es que No, no, yo voy a correr No Madre mía, Dios mía Madre mía Tenemos que salir de aquí A otro lado, ¿eh? Algo está aquí Hay que meter, hay que meter a Didi en la tribu ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a la zona del agua Donde van a ir los ahorros Y voy a deportar a Didi Porque si no Me pasa bien que no pezamos Primero la tenemos que meter en la tribu Porque es que ahora ni la vemos Yo veo tu nombre Pero claro, a ella no, no la vemos Estoy yendo por una tercera Un tercer camino en la puta mierda Esa, mira, como me vuelvan a matar Hago al F4 Pues que te follen Que poca paciencia tiene, ¿eh? En un juego de supervivencia, tú Mira, he jugado a todos los juegos de supervivencia Y he durado muchas horas Esto es una puta mierda Que no me dejan ir a ninguna Y luego le gusta el Terraria Claro Me encanta el Terraria ¿Tú sabes la casa que tengo del Terraria? Soy la puta ama del Terraria Marta, este bicho de aquí, ¿qué coño es? ¿El que te está atacando? Parece un lobo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Hostias! Que me va a matar, tío ¡Adiós, Foyo! ¡Mira a este hijo de puta! ¡Asolador! ¡Asolador nivel 7! Me va a matar a mí ahora Foyo, ¿por dónde me has traído? Me cago en ti Hay que bajar ese... Ese túnel porque no hay agua ahí Nada más que hay agua debajo de ese túnel Yo ya he pasado la zona roja Yo ya he salido, ¿eh? Yo ya he salido, ¿eh? Hola, por favor Pero si por aquí no se puede caer ¡Sete alucinógena! A ver si me mato, si me tiro A ver, párate, Didi Voy pa' ti ¡Aaah, chigüeña! No, no me mato Estoy en el agua, ¿eh? ¡Qué vaga eres, por favor! ¡Madre mía! Pero ¿cómo se puso tan vaga? ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Dameate! ¡Dameate, bicho! Un bicho Que estaba tameando antes de que me mataran Me cago en la puta Un puto panal de abejas O no sé qué me ha matado Pero, follo, eres Dios ¿Por qué Dios no me teletransporta a subsidio? Pues porque Dios está muriéndose ahora mismo Porque es más entretenido no tener el Dios ¿Pero por qué no te jodes Ahora en un segundo Que no te puedan hacer daño ¿Una babosa con un gorro de Navidad? Hay una babosa con un gorro de Navidad ¿Pero teletransportarme es un temón? No, porque si no ¿Pero te la has puesto aquí? ¿Algo de los raptores o me muevo? No, te pones el modo, tío Te mueves y ahí me da la puerta Toma la caquita que se ha pegado A ver Mira, tío, otra vez Tengo que pasar por el castigo del señor Estoy cansado, pero por fin tengo unos días libres ¿Sí? ¿Habas estado de vacaciones? ¿Has podido pasar ese bicho? Sí, como te ha atacado a ti, yo he pasado Ah, gracias Marco Estoy haciendo pruebas a mi nuevo 7, 8, 20x ¿Qué es eso? No tengo ni siquiera Toma, como caga el bicho este Me encanta Va muy lento el temeo Iba a dar un maldecido a eso Pero menos mal que no se me ha ocurrido Sí, sí, tú pega Pues el temeo está por 4 o por 3 o algo así Cojo una roca No me deja coger una roca ¿Qué puto es esto, por favor? De hecho, este sigue quieto A ver si puedo pasar por aquí abajo Ay, Dios mío Estoy más cerca de morir Voy a ver todo por aquí Y a tomar por culo Ah, el i7 nuevo que he instalado al bc Anda ¿Qué? ¿Y qué? ¿Va como la seda? He cambiado la placa base, la run y el micro Joder Entonces ahora tendrás un pepinazo, ¿no? petardo A ver, pal vicio Mira, como ven esa mierda Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Nanananananana El ordenador antiguo se llamaba pepinazo El mío está haciendo un ruido súper fuerte últimamente No entiendo qué le pasa ¿Estoy yendo al revés? Le pasa que se muere Os estoy esperando, ¿eh? cabrones Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo Un momento, estoy yendo por abajo del puente En vez de ponerlo encima Vale, y yo estaba allí Ahora te hago un TP Me he movido donde no eres, tío Qué petarda ese Vamos, listrosaurio Vamos O listrosaurio, como coño te llames Vamos Toma ahí, la caquita Didi perdido por el bosque Yo sí Es Didi Crusoe He acabado de cenar y ya estoy de vuelta Pues ya te digo, todavía no te has presionado Porque estoy poniendo una verba aquí ¿Qué coño es eso? Sí, se ha perdido lo mejor Que nos han matado el basilisco A ver Toma el por culo Joder, otro raptor El bicho ese El bicho ese con un gorro de navidad Yo creo que eso me va a atacar, eh Tiene un puto gorro de navidad, tío Bueno, qué coño Que no me mate Hostia, hay una cebra corriendo No, no, no Hay un burro corriendo O sea que algo va a pasar Quiero tamear al bicho Quita Caballo, burro Gigante Jarifa Vale, ya estoy llegando a mi destino En el tiempo Pero por favor Vas a estar tocando los cojones Para hacer y a Terium este Ah, y te veo mal Soy noob Y no tengo ni zorra Juego a tres horas A este juego a la antigua Ay, 95,9% Tameate ya Te voy a hacer TP en breve Cuando me vuelvo a morir Estoy aquí haciéndole imbécil No, te hago TP ya Buah, ahí hay dos amigos peleando Ay, caquita, caquita Vamos, zameate Joder, el puto bicho este Le voy a meter una hostia al final, eh Me parece que he matado Vamos Esto me has tocado listos ataques Topo Ya está Y ese bicho es doce Que te sirve para dar luz Cuando es de noche Y de ahora no me entera No se entera de nada Que topa O sea que lo primero que haces Es entrar y decirme que topa Joder, ya me estoy muriendo Puto bicho, hijo de coño ¿Qué coño es este puto bicho, tío? A mí me paciencia Yo no la tengo Yo pensaba que atacaba Hay que ponerle carne o algo Mira, no me voy a mover Cuando te deshago los cojones Me mueves Cuando me salgan los cojones, no Ay, mira, que hater eres De verdad, eh No A la buguea Mira, ya me ha movido Porque se me ha bugueado Vaya, hombre Pero ¿Cómo va esto del De la rueda? ¿Para se ha hecho guapa? ¿Qué aso? Ven aquí, espera Quédate quieta ¿Qué? Talalai Topo Hola, topo Dale la E Ay, Dios mío Vale, ya está Bien 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 Después de cuánto 15 minutos Ahora hay que Somos de la misma tribu Bien Ya ves Mira dónde estáis Y dónde estaba yo Yo estaba en la misera mierda Pues eso he dicho Digo, hay que ¿Ves el túnel ese? Pues ese túnel es el final del círculo rojo ¿Dónde nos ha matado el basilisco 28 veces? ¿Pero por qué? ¿Por qué me he movido aquí otra vez? A ver Bueno, voy a hacer así Tengo que hacerme materiales y cosas yo también ¿Qué le pasa al burro este otra vez? No te entiendo ¿Te vas, Miguel? ¿A dónde? ¿De vacaciones o algo? Paciencia, Didi ¿Cuántas muertas llevo? No, yo, cuatro ya, creo Me ha sacao Madre mía Ola me ha sacao del juego Y no he hecho nada Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pero qué he hecho No he salido ni del juego De verdad Pues, ¿vuelve a entrar? Me habéis expulsado No No cojo ninguna Una piedra, por favor Una Me hago un pico Y ya No cojo yo ninguna tampoco Estoy dándole a la E todo el rato Igual que yo Madre mía, tío No hay piedras aquí, follón Me has engañado, ¿eh? Ah, sí, yo sí tengo El mapa está boleado Yo sí tengo Pero si por ahí he pasado yo Hola, porque hay un puto dinosaurio Luego se llama Topo Y si me le cargo No, que es mío Pero no ves que es verde Madre mía Pero por qué le pega Que le estás pegando, tú Didi Que es mío ¿Y qué? No es una mascota de todos Y le quiero adiestrar Ven aquí, ven aquí Ven aquí Te voy a destruir yo a ti, ven Ay, que adiestra el Topo Como le pegues otra vez Te reviento Se llama que viene conmigo Que me está siguiendo Pobre Topo Yo como destruyo a uno Le tengo que dejar Inconciente o algo Bueno, ¿qué coño le doy? A ver, tengo que me lo explique Una hostia Dale una hostia Vale, ¿por dónde está? Bueno, ¿dónde nos vamos a hacer la casa? Eh, pues no sé Cerca del agua, por lo menos Yo esta esplanada aquí No la veo mal, ¿eh? Aquí donde estoy yo ahora mismo Este pa' mí Y le pega a tú Este pa' mí Le está pegando Madre fia No se tiene que quedar inconsciente Yo qué soy yo No tengo igual a este juego Pero que topa es A tomar por culo Ya le ha dejado inconsciente Mira, dice salvaje hembre Me da un corazón Eso es que ves ¿Qué quieres? ¿Cómo coño le doy de comer A este hijo de puta? Eh, por ahí no te vayas En el último botón En el cero Y le das a la e Pero que todos no se te amedan igual, ¿eh? Ya Toma Pero ese creo que sí, ¿no? Toma Coño ¿Eh? ¡Hala! ¿Qué pasa con las piedras? Sí, estáis un puto salvaje Aquí estáis dándome por culo ¡Hala, hala! Ahí te queda, hijo de puta Yo estoy cogiendo materiales, ¿eh? Sí, cuando puedas Te lanzas a saco Porque hay tres rapistas, ¿eh? Uh, tengo mucho peso Madre mía, pero ¿por qué es tan topa esta mujer? Me ha matado una mierda de aberrante ¿Qué coño? Aberrante ¿Y ahora cómo aparezco allí? Pues nada, te hago de pe... Me cago en la puta Marta, rastor, rastor, rastor No vengas pa' mí, cabrón A ver ¿Más posible? A ver Estoy haciendo lanzas Come carne Ay, espera que me lo cargo Que estoy en modo... No me ha acordado que estoy en modo dios Tiene el modo dios el capullo Que asco das Que cagao, ¿eh? No, le mato a diestro y me lo quito Ha sido un momento de... Que cagao Está con el modo... Muy mal, ¿eh? Muy mal Me he juzgado a este juego No, verdad Me está dando por culo el paracer este, ¿eh? Pesao, coño Oye, ¿y ahora cómo llego allí? Ya, te hago TP Y si estoy con un raptor, por favor Ay, que no puedo correr, es verdad Que tiro las setas estas ¿Por qué le pones el perfe de la jota, Dani? Pervertido ¡Usted me es solo eso como yo! Madre mía Qué celoso Hombre Deja mojón ¿No has dormido? Tenga, puñetazos Madre mía Cárgate, loco, que no tengo carne Así no es la de comer A ver, ¿dónde estás? No, yo tampoco Yo tampoco tengo ¿Ves? Si estaba haciendo yo bien encargarme aquella mierda No he dicho ¿Por qué no me da...? ¿Hola? Ahora Vaya, ya estás aquí otra vez A ver, voy a quitarme el modo dios A ver Eso viene del mono dios Ay, casa A ver Tenemos que empezar con el touch ¿Tienes piedras, please? Una, aunque sea ¿Una piedra? ¿Y cómo te tiro una? Pues no sé, tírame cinco y ya te doy el resto Tiro una, ¿no? Tirar Una Me has pedido una Pues una Sí, sí, una No quiero más ¿Me habéis movido? Ah, sí Pero... ¿Qué coño? ¿Qué hacéis? Estoy rezando No No, eh... La Q es el... Estoy haciendo la casa La I La I es el inventario Entonces, con una piedra Y picos y demás Cuando subes de nivel Aprendes recetas Y agarzas los puntos En esas... En esas recetas Bueno, de momento aquí Luego ya veremos Dónde hacernos la puta casa, ¿no? Sí, de momento aquí, sí A la onda primero de touch Luego ya hablaremos de madera Y de piedra Y de... El peso Ahora es muy importante el peso Vale, no puedo hacer más Tengo un par de lanzas O que si no Necesito... Ah, bueno Puedo preparar Una Oh Madre mía Increíble Teníamos que hacer un cajón también Marta, ya no te sigue Me sigue a mí Porque le habrás dado tú A que te siga Yo no Claro Claro Claro, le has dado a que te siga Dale Mira, siguiendo a Defesia ¿Ves? Ahora ¿Ahora a quién le sigue? Defesia, tú Madre mía Es que es muy topa Uy Como lo mates Te reviento, ¿eh? Cuánto amor Es mi primer Dino Así que compórtate A ver Voy a ver ¿Qué coño se hace aquí? Que me estoy más perdida A ver este A mí no me gusta El nuevo menú Me gustaba más el de antes No A mí tampoco Es un puto lío Que flipas Correcto Pero ¿Por qué no puedo En este cara Este gilipollas? ¿No? Equipar Vale Voy a poner Este gilipollas ¿Qué le pasa a esto? Voy lenta Porque tengo mucho peso Pero no importa O me perdo Así Pero no tengo más ¿No tengo madera? Hostia, no tengo madera Y la carne que le he quitado Vale, sí Vale, ya tengo algo Para defenderme ¿Estás aprendiendo Recetas, Didi? ¿Recetas? ¿Recetas? ¿Cómo que recetas? Pues con la I Ah, los engramas Las recetas son las de la cocina Topo Recetas De toda la vida No sé Aquí se llaman otras cosas Que son recetas Madre de Dios ¿Qué más estás? Ay, Dios mío ¿Dónde estás? ¿Yo? Por aquí Pasí desde el mundo Cuando desaparece Me da miedo Madera Ah, sí que tengo madera Madera ¿Qué es? Madera rara Madera rara ¿Cuánto tiempo? Si mal es Muchas gracias por el follo Bienvenido Me estoy poniendo de los nervios ¿Por qué? No puedo correr Todo el puto rato Tengo todo el peso A tropear La casita Haciendo nuestra primera casita Vamos Con fuego y todo Fuego en la paja Claro que sí Somos todos listos Se ha apagao A ver ¿Sabes que los champiñones También dan fibra? Ajá Mira, ya tengo La lecidita rica Pa' comprar Es que Te has puesto no sé No me hagas eso Es que Liddy, ¿dónde estás? ¿No? Liddy se pira No dice nada ¿No? ¿Está con un? Oye Necesitamos hacer un cajón Primero Es que no me enseñaréis No pone lo que necesitamos Fabricar cantidades Hombre, Luis Felices fiestas Petardillo Que no te viene otro día Para hacer este tarde Bien la Navidad ¿Solo me ha dado dos? ¿Un puto árbol entero? No ¿Qué es el cargador de mi ley este? No Perdón ¿Qué es el cargador de mi ley este? ¡Aaah! ¡Coño! Que me estoy domesticando Buah, tío Ya le ha tocado la polla A mi puto pez Me ha matado al topo Y ahora me he quedado por ahí No sé qué coño he hecho aquí En el puto chat de los cojones ¿Qué es coño asustado? Me lo cojo todo del suelo A ver ¿Pero qué hace falta Para el puto cajón? Si es que no No se ve Pero Pero que no me deja hacerlo Porque me faltan cosas Pero no sé lo que me falta ¿Sabes? Pibra 10 Madera 25 Y paja 20 ¿Y cómo se ve eso? Pues yo lo he puesto Un ratón encima Y me ha salido Vaya ¿Y qué tal fue la Navidad? ¿Petardo? Esto es una mierda A mí no me sale nada Pues a mí sí A mí no Yo le doy No Pues haz un cajón Ya que tú ves lo que coño hace falta Haz un cajón y ponlo ahí En la casa ¿Pero cuánto no tengo que dar eso? ¿Pero cuánto no tengo que dar eso? Tengo que dar 3, 4, 5, 5 Me falta todo ¿Qué mierda es esto, tío? Nosotros... Didi me ha liado ¿Dónde coño estaba? Eh, no Tú has venido a matar a mi pez ¿Y dónde está mi bicho? ¿Me lo habéis perdido ya? Joder Bueno, ¿qué más tengo que hacer aquí? Nosotros teníamos la casa Y la otra pasa de todo No Estás domesticando aquí A un... ¿Dónde está mi bicho, follo? Pues sí Yo no le he matado Me la ha perdido la Didi Tú, le da que le siga Y luego me lo pierde No, perdón Me debes un bicho Sí Me debes un topo Está aquí el topo Se ha quedado bugueado ahí Pues llámale Y dile que venga para aquí Es que de verdad, ¿eh? Mira, está comiendo aquí el huevo ¿Qué topo es? Hace nuevo su nombre Es culpa de Didi Que me lo pierde No está aquí ¿Qué leche quiere este? ¿Cómo me lo cojo? ¿Tienes ahí madera de sobra, Marta? Ay, tío Me estoy poniendo negra ¿Cómo me cojo aquí la cosa? Ahora Toma Era juego más mal He hecho el puto menú y todo Es que normal Normal que no jugara esta mierda Mierda, ha hecho la puerta al revés, tío Y es que está Está, o sea Bueno, pues mira La puerta al revés Que queda muy bonita así también No sé si está hecha al revés Joder, que mal se sube por aquí Me has puesto la puerta en el peor sitio, tío No, hay que hacer una rampa ahora No Si lo hubiéramos puesto por el otro lado No hacían faltar rampas A ver Yo no me entero aquí de nada, tío Te estamos diciendo Te estamos diciendo Ven, ven Vale, pero ¿cuánto tengo que domesticar en este cabrón? Está, está con su puto pez Por nada, déjale con su puto pez ¿Con su qué? Con su pez ¿Y cuánto tengo que darle de dormir? Cuando nos pica la estabilidad Ah, sí ¿Ves? Por aquí podemos subir a la primera ¿Quieres o qué? Ey, hasta luego de triste Aquí dejo toda la mierda Chimichanga Bueno, chimichanga Que acabas de entrar y te encuentras un grito Que va Yo no estoy gritando Estoy tranquila En estos bosques Sí, sí Dios La virgen que me deja sorda Vale Maderita Pajita Follo Pajita y maderita Zetas Gracias, Lore Madera y paja Vamos a por la paja He hecho la casita muy pequeña Luego te amplio, no te preocupes ¿Por qué no puedo correr si no tengo...? Ah, porque estoy crafteando todavía Cállate, coño, Willy Te has hecho ya un pico Estoy viendo cosas muerdas Didi no tiene nada hecho Está con su puto pez Vejale Veo todo oscuro Porque se ha hecho de noche Sí, se llama ese de noche Va a tener que quitarle el pollo o eso al final No, tampoco veo tan mal Yo sí Me he hecho de todo, golega Oh, ya me sigue mi topito De hecho, para mí no es de noche Este video es un stream y yo lo veo bien Tendrás el brillo, el gamma más 50, por lo menos ¿Qué hagas? No está No sé qué ¿Por qué cada vez darte eso yo me vuelvo alucinógeno yo también? Me cago en la puta, ¿eh? Te estás volviendo... Me estoy ahogando No, 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 que me muero Pues sal del agua si te estás ahogando Yo no estoy, pero por una putaseta ¿Qué coño pasa aquí? Ah, las alucinógenas, esas Olé Nivel 1, todavía no he subido el nivel No, no se ha dado ni los niveles Que es distinto Tío, pero si se las estaba dando el pez No me las estaba dando el pez Pero si es que primero tendrás que subir tú de nivel No el pez Déjate de peces ahora Y primero procura sobrevivir Topa Madre mía, de verdad, ¿eh? Qué mujer Dios, me voy a pegar el tiro A ver, Topito, quédate ahí Guapo Sabes que este bicho nos hace subir más rápido de nivel, ¿no? Si le tenemos ahí contento Pues no Pues por eso lo está meado ¿No ves que tiene una flecha verde para arriba a tope? Pues eso Sí ¿Y eso no es que ha subido niveles? Puede que también Pero es para dar más No, no, en serio Es para dar más experiencia A la tribu A ver, ¿y si yo hago así? No puedo hacer más A ver Dice la gente algo por ahí Tío, bueno, para que te van a dar nuestros materiales ¿Qué? No me entro de nada Juan Can, gracias por el follo El servidor no tiene ningún mod, ¿vale? O sea, si estáis preguntando por cosas de mods No tiene mods el servidor Ninguno, en absoluto Todavía Sergio, Sanz Gracias por el follo Pero tenemos alguno de inventario seguramente Porque ya me estoy cansando de... De meter la paja No, los mods sabes que luego dan más problemas que la hostia, ¿no? Claro Son una puta mierda ¡Viva Lars sin mods! Joder ¡Viva! ¡Viva! Gracias Vale Más cosas necesito Es que tengo el peso muy alto A ver, ¿ves? Ahora a mí se me ha hecho de noche Uy, hay una arcazula ahí al lado del lago ¿Te la juego? Sí, sí, vete a ver qué te dan Aparte de los previos Creo que no puedo estar debajo de la cáscada Bueno, ahora creo que esto no me hace falta Voy a quitarlo Esto también ¡Buah! Está imposible de llegar ahora, tú Aparte de que hay un espinosaurio aquí abajo Que no sé si me ha visto ¡Me cago en Dios! Sí, sí, vete, vete con el espino No, no, voy con Marta Hola, Marta ¿Cómo estás, Marta? Te traigo una... Te traigo amigos No me traigas nada, ¿eh? Que te reviento Hola, Marta ¡Corre, corre! ¿Qué topo es? Hola El trilobite Hola ¿Cómo te mueves? Ay, eso os da mucho chitín y queratina No, no te he movido porque me salías que no tenía personaje ¿Yo? Pues esto era el mapa Pues a ver ahora Uy A ver, adefesia Adefesia no, adefesia No, no, adefesia ¿Te gusta adefesia? Voy a teleportar, adefesia Coño, adefesia Vale A ver, Didi Dale la i Eh Es que es muy topa ¿Ves que arriba del todo tienes 5 botones? Sí El primero es tu inventario El segundo son los puntos de... De habilidades, por así decirlo Que tienes para gastar En las... Tienes el punto para aprender Que con 0 puntos, colega Que mierda ¡Qué mierda! Pues entonces Dale Abajo en el vídeo Dale Asumir de salud Energía, oxígeno, peso Lo que te interese Al principio El peso y la salud ¿Pero? Que pone puntos disponibles Cero No tengo nada Y vuelve al inventario En el inventario te salen todos los más Esos para... ¡Qué topa! ¡Qué topa! ¿Y ahora qué quieres que suba? Lo que te hay que verás tú ¿Hola? Debes de tener más de un nivel Tengo un montón Tengo cinco solo No sé qué subir, ¿eh? Pues súbete el peso y la vida Que demoras menos Aunque pase lo mismo Entonces, cada vez que subes de nivel Tienes que subirte primero las estadísticas Y luego te dan los puntos de recetas ¿Cuál es el que me dirige? Coja un pico de piedra, antorcha y todo esto Pico de piedra, torcha Todas esas cosas ¿Y cómo aprendo esto? No me deja a mí Cuidando el puto doble clic Y no me hace ni puto caso, míralo Hola Hola Pico de piedra ya lo tienes, se ha prendido ¿Eh? ¿Hola? ¿Cuántos puntos tienes? Fatal error 34, ya he prendido en la H y la lanza Y ahora que la operas, ¿o qué? Lo que quieras Gracias, Edito Rico Oh yeah Ole ¿Ve a la Lark? ¿Ve a meterme a la Lark otra vez? Sí, una gran aventura Hostia Pero sin que se vea Bueno, eso no es nada Ahí, que no se vea el nombre del servidor Ole, 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 ole Vamos para adentro Me ha gustado eso Esto lo quiero para mí Señor Joby Gracias por el follo Típico, siempre pasa La ropa ni me la creo Paso, ¿no? Vas a los puntos ahí Pues hombre, la ropa La ropa te defiende ¿Sabes? Te da armadura La creéis vosotros, ¿no? Claro, para ti La voy a crear yo para ti No te digo Claro Qué morro tienes, chaval Ay, tío Qué pesadilla Mira, cada vez que algún gilipollas Me venga a hacer eso Le cogeis Y le decís A ver A tomar por culo Vamos a ver si me meto otra vez En el maldito servidor Gracias Sí, colega Vete a tontear a la mierda Hey, Paul Hey, Paul Me has pillado rajeando Siempre les pillo en los mejores momentos Hombre, colega Me estáis con donate, donate, donate Jodiéndome el chapo Se anda a tomar por culo ¿Qué pasa, Paul? Me tienen aquí Me tienen aquí en el lar Tienes sufrir Pero, pero Se me ha quedado pilladísimo Muchas gracias, petardo A ver Es un servidor privado, Chuchin ¿Tienes hambre, Mart? Diby en el fuego de comida ¿Le das a la E para mantener el inventario? Me apago el fuego ¿Le das a la E a mantener? Ay, ¿por qué se me ha quedado pillado el...? Se me ha quedado pillado el X-Split Me encanta, tío Y el arc en negro Es lo que tiene un juego tan maravilloso como el arc ¿Como que me pasa con todos los juegos? Vamos a ver, Didi Si le tienes tanto a escolar ¿Qué haces jugando? Pregunta ¿Por qué? Por follo Porque follo lo compra esto Pilla follo el servidor Y luego dices que no vas a jugarlo más Que no sé qué Que no sé cuánto ¿Por qué están destrozando la puta casa? No, la están destrozando No, se está moviendo No, es este que está andando al lado Y acá se tembló Madre mía, qué topa es De verdad que me ama Vamos, unete Servidor Entra el servidor, por favor Entra el servidor A ver, ¿qué me dices? ¿Y eso que quisieron jugar al arc? Pues no sé Cogió follo el servidor Y dijo Pues nada, jugar al arc A ver, tengo al arc Solo me falta nuevo DLC Pues estamos en el nuevo DLC ¿Cuánto es Steam y pasa al arc? No sé Nos generamos ahí ¿Cómo que el tiempo de conexión? No me deja entrar, tío El tiempo de conexión ha aspirado No, sí Me estoy metiendo bien Pero no sé Bueno, ¿qué te empieza por acaso? No, no, no Si es que no es por eso Porque tarda tanto al entrar Que no Salte del arc Y la Parduca que la amo Dicela tú Chimikanga, coño A ver ¿Te pagan en streaming también? Parduca, te amo Pero no voy a tu streaming ¿Vale? Muy bien Entonces mucho no me amas, ¿eh? Entra o no entra Es que se me queda en negro, tío Snapshot Y nada Y no entra ¿Hola? Hola Ahora se me ha caído todo ya Porque ya no sé No, no me No me deja entrar Probado a reiniciar en negro Espera, es que te veo ¿Y si te arrastro? No, no, no Déjalo Pérdida de conexión con el alfiltrion Es que no me deja entrar al servidor Sí En el momento estabas Que no, que no Que no estoy Que no me deja entrar Vale, ah, sí Y dejo otra vez ¿Vas? Te, 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 te Me habéis dicho algo más Perdonad, petardos Te has hinchado Así te has alucinado Pero eso me lo habéis dicho Antes es que estoy perdida En este juego En serio Por favor, que me deje entrar ahora Pero no, no Que ahí no Mira, para que Nadie se diga Madre mía ¿Esta qué está haciendo? Venga, uniéndose al servidor Vamos, por favor Venga, vamos, vamos Vamos, Marta Tú puedes Cuarta vez que carga Es que no tienen que cargar bots Ni nada Coño Ahora, tío Aleluya Hola, Marta Sabes que te he movido En ese sitio Vale, vale Ahora pongo la pantalla Que ya se ve Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos A ver No, no se ha caído el servidor Porque ellos estaban dentro Era la cosa que se me ha caído a mí solo Cuando se cae el servidor Se van todos a la puta ¿Habéis hecho? No habéis hecho ni un techo Me cago en Estoy haciendo yo toda la casa, eh Cabrones Y quién está cogiendo los materiales Mira las cajas Pero haz la puta casa, capullo No Yo tengo más nivel Hazla tú y subes el nivel ¿Cómo que no? Pero sí Pero tú sabes lo que es el nivel de tribu Topo Y tú sabes que eres nivel No llevabas No sabes que llevabas Llevabas tú 400 horas, ¿no? No sabes que el nivel de tribu se comparte Topo Sí, pero el nivel no Sí se comparte Y tú no es nivel 10 Escúchame, follo Si tú construyes O O picas O lo que sea Da nivel de tribu Que se comparte para todos Buenísimo Habéis hecho una caja, ¿no? Sí, ya lo sé Y nivel Y subes tu nivel también Que sí Vale, ¿cómo cojo aquí madera Y hago un pico Y su puta madre Madre mía 400 horas en el arco Y no se entera, ¿eh? ¿Yo? Perdón Hasta hago un pico de mis hojas De tus hojas De mis hojas Hola, coño De mis hojas Pues juega al arco con ellos El señor Una polla Lo que voy a hacer es Los pins estos Si me lo pongo Una puta película Mientras haya un posible En las cajas de casa Tienes paja Madera Pero construye ¿Qué? No se ha cogido ni... No tiene ni un pico Pues no Le estaba dando hostias Con la mano Pues claro Madre mía Pues nada Me haré la casa Pa' mi sola Cabrones Esto quieres que... Ah, vale Ya veo Putos vagos, ¿eh? Y las piedras Las del principio Están por el suelo Lo que no sé No te están hablando Jotío Pa' subir en este árbol Es un castigo No sé No sé No, no 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 No Vaya cuchitri Lo habéis hecho Si me se queja, ¿sabes? La que no está haciendo nada Tócate los cojones Yo, claro Mirad Y observad Lo bien que no hacéis Tócate los cojones Y baila Yo también sé Que tengo calor No entiendo esto Porque estás al lado del fuego Pero si no estoy al lado del fuego Estoy fuera de la casa Debo estar cerca del fuego Esta puta puerta es una mierda, tío Voy a meter el culo en remojo Tan fuerte hay que tirarla de aquí He bebido He bebido del río Me voy a morir, ¿no? Falta un techo Hala, ponlo tú Yo no hago más, ¿eh? Hater Hater Esto no es No, me dejáis a mí Haciendo un puto tuburio de casa Súper lagado ¿Me va a lagado? Ni, no, ni Ni, no, ni ¿Qué coño es esto? A ver Tenemos que Subir niveles Un paquena Más cosas Mira, qué gilipollas Yo llevo la cena Ya no Ya se ha ido la cena Se me da otro momento A ver Yo llevo la cena Y dice Madre, espera a ti Mirás Y me ha llevado un puto Verás como nos trae algún bicho Que nos mata Mira, estoy imaginando Donde le espino Va a ir donde le espino Ya verás Nivel 19 Está vamos asquerosa Traigo la cena Y le meto una hostia al palacio Ya verás Hola, tío Has olvidado tomar por uno Me estaba tirando lo que he hecho de este juego No sé qué hacer aquí Vamos, mi casa Necesitamos 40 de piel para hacer una cama Y cómo cojo pie Matando un bicho, ¿no? Pero una cama Un saco de dormir La cama, ¿no? Cama Directamente cama Voy a ver si busco a un... A ver ¿Qué hoy lo haces? ¿Una cama? ¿No cuesta con el saco de dormir? Pues no Porque la cama es para el spa un infinito Y el saco no Ah, vale, vale Mírala con el topo Y a mí no me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado El mío Las jodas Yo que no te he dejado Encima Me habéis matado ahí al bicho Yo que voy a haberlo matado Ah, sí Y luego me han matado a mí A ver Ya está Mmm Cuánta vida tienen las putas tortugas Tú no te has ido a meter Con el bicho más duro No Didi, sal Un momento No voy, perdón Lee ese letrero Una manca Ya lo sé Pero eso ya lo sé No hace falta No digas Oye, ¿cómo creo aquí cosas? Mira lo otro con la to... Si ya tiene el arco Qué cabrón ¿Cómo creo aquí cosas? ¿Eh? Follo, follo Dale ahora Soy una topa No tengo flechas O sea, ¿por qué te crees que me estoy yendo? Que me estoy yendo con la lanza ¿Será posible? Vale, se me ha roto Venga, yo no sé Cómo coño se hace esto, ¿eh? Dale con la lanza Con la lanza No tengo lanza Cállate Pero... Hazte una lanza Y la otra pegándole Pero que me... Vas por culo, coño Y se pone enfrente de mí Yo la he matao Yo la he matao Soy la puta Me quitan todo Muy bien Y le dais con el pico O sea, la quiero coger para piel Ha sido Didi Es una topa Yo le he dado con los brazos Yo cuando le he ido a dar con el pico Yo cuando le he ido a dar con el pico Había desaparecido ya la carne Yo no tengo pico Es igual Es que Didi ya te va Que pesado con domesticame Pero te quieres crear las cosas Quiero a ese Pa' montarlo un ratito Ay, Dios mío Pa' montarlo necesitas montura Sácala, Dios Sí, hombre Oye, más claro Que lo que topa es Si primero se creara las cosas ¿Cómo tiene que hacer? Sí, o aprender a jugar Bueno, pues me veo por la cena Sí, sí, vete Porque no sé crear ni un puto pico No me decís cómo Pero sí, te lo he dicho antes Ay, Dios mío Tengo paja y todo Y ahora cómo lo creo Dejar de darme cosas A ver A ver Entras aquí Fabricación Ah, vale Y te dice lo que tienes que tener para el pico Vaya, ya lo he creado Lo está creando Es que bien Entonces ahora mi pico aquí Y ahora ya me puedo de liar A hostias, madre Con el pico no te lias a hostias A los bichos no le puedo dar hostias En serio Pero se te rompe el pico Antes de que te guayas El tirachiles es una mierda Hombre, me está dando a mí de hostias Que se cree Que no te he visto Y no te duermes Es que es flipante Ah, que encima me quieres dormir Ah, bueno Es que el tirachinas duerme Ay, ay, quiero dormir El follo no se duerme porque hace trampas No, 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 no ¿Has activado esto todavía? ¿O no? ¿Dónde está mi cena? ¿Dónde está mi cena? Y estoy casi llena, tío A ver esta mierda Es un nivel Vamos Eso que coño Hace Fuera A top of the power A ver El mortero El mortero Joder, no puedo desbloquear el mortero Qué buena puta Ni cae, güey No puedo cogerla A ver Marta, te dame una leche Con eso no Ya te he dado ¿Te vale o no te vale? Bueno Dale dos veces al tabulador Que se ve si tienes el good en on o en off Cuando te sale la consola arriba Pone good on o good off ¿Cómo coño se quita? Pues poniendo otra vez lo mismo Chat good y se quita Pues no No se quita Madre mía Tiene el good post y no sabe cómo quitarlo Es que estoy rodeada de topos ¿Eh? Está quitado ¿Puedes hacer trampas o normal? ¿Cuál es esto? He hecho yo la casa He hecho yo todo Y encima Se quejan Qué buena ¿Dónde está la palanca, Nela? Por favor Cuando se necesita ¿La qué? Hola, Polcaba Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo doy a puños aquí? Esto no me preocuparía Hola, mierda, colega Que no puedo Ni dar puños aquí Soy una topa Quiero el arco ya ¿Qué me hace falta para el arco? Adiós Adiós, Dani Ojaque Es con una mano ¿Qué coño? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me muero Me muero Me muero Me muero Me ha matado una piraña Madre mía De Dios Otra vez Hacer el tepe Madre mía Lo tengo aquí El nivel Hecha de piedra He prendido Y esto no Engrama Buah Oye, hasta luego Ya tengo la cosa esa Los destellos esos No sé qué coño es No sé Oye, aún has puesto La de la tercera persona Todavía Muy mal Mierda Que estaba matando Un cordero Un cordero Sí Pues te aguantas Le chal Mira, he conseguido Un cordero crudo Cabrones Un cordero ¿A qué le llamara cordero? Asco de ese Hola Hola ¿Cómo me quedo? Oye, ¿cómo me veo mi inventario? Hola Ahí Todavía no sabe Cómo ves el inventario Es que no quiere escuchar ¿Lol? ¿Y esto? Oye, ¿por qué tengo esta mierda? Aún la de madera No, 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 no quiero poner Ah, no ¿Lo tengo o no lo tengo? A ver Vamos a terminar de subir de nivel Y vamos a tamearnos algo Flechas, flechas De todo Hay que subir Pero ya tengo flechas Mira, tú también tienes el destello ese Sí, pero tienes ¿Tienes flechas narcóticas, a qué no? No, pero no las puedo hacer Ya está Se ve Pero no tienes que hacer los narcóticos El mortero Tienes que hacer todo primero Ya, ya lo sé ¿Me estaba tirando esto? ¿Qué? Lo que necesito primero son pieles Yo necesito subir de nivel para A desbloquear el arco Te lo puedo hacer Yo le pongo que cuando es esto Y las martes con los pierros Son el evento de Navidad Eran Ovid Diana no se entera Mira, unas costillitas bien hechas para mí Pero, ¿por qué tengo esto? Es que no sé por... No sé cómo se quita Es un regalo de Navidad o no sé qué Del evento de Navidad ¿El qué? ¿El destello ese que tengo una cosa verde? Sí No, no puede ser Es que no lo tengo, he hecho Ha dicho Disfrutad de vuestros regalos de Navidad Christmas present O sea, hay un evento ahí arriba Pero ha salido un gorro Pero no lo veo Sí, ¿dónde se pone? A mí no me sale Tiene una fiesta con destello Cuando se usa una antorcha Puedes usarla como antorcha de pared Y luego pone aquí Casco agarrante de disfraz Pero no me deja poner Me lo pone tirar Voy a marcarme esto O está bugueado No, vale Es cuarenta y cinco Treinta y nueve Cuarenta y cinco, treinta y nueve Voy a marcarme la casa Porque si no Hay un basilisco al otro lado del regalo Que lo sepáis Casa Hola Mierda Lo he puesto mal No era así Ah, es que es veintinueve No treinta y nueve, tío Estoy tonta Estoy tonta Quítate Cuarenta y cinco Veintinueve Joder Cállate Willy Cállate Ay, no se le ponen las coordenadas Soy un poco topa Ya está Pueba Tío, ¿por qué no se hace la puta carne? Tarda mil demonios, ¿por qué? Estoy viendo el basilisco, creo Ah, no, es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como una araña, cangrejo gigante ¿Qué es eso? No sé Pues no te acerques, por si acaso ¡Hala! Yo quiero agua Me da igual, me tengo que acercar un poco Haceros la bota de agua, que es importante ¿Y cómo te la haces? Pues como te haces todo en el juego No tengo ni idea ¿Cómo te has hecho el pico? Pues igual Marta Lo he muerto y he perdido todo No, qué morro tiene, eh Pues vuelve a traer Pero si he muerto, me ha muerto Mierda Mierda, 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 mierda Mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, hombre ¿Dónde está el cuerpo de Marta? Que la anoté, eh Sí, sí, vete, vete Vete a mi cuerpo Corre Vete, vete No hemos hecho la cama todavía Foyo Joder, follo No hacéis nada, eh Joder, vete a la mierda No hacéis nada No, voy a morir otra vez Pero ¿por qué salgo aquí al lado de unos... Pero tío Tengo 36 de hueco Me falta uno Pero tío, por favor Haced la puta cama ya Gracias Pues a lo mejor si no me pararais de morir Y me ayudarais a cazar a fieles Que no lo hacéis Vaya, hombre Si soy la única que estoy haciendo cosas Sí, sí, sí Ya te veo Morir, por ejemplo Pues la única que ha hecho la casa Que te has puesto solo un puto techo No sé No ¿Qué pasa? Me voy a ir, eh Me voy a ir Hasta luego Hasta luego Nos follen Me voy a hacer una casa en otro lado yo sola Y me voy a salir de la tribu ¿Qué tal? ¿No hacéis nada? ¿No ayudáis? Yo no ¿Didi no ayuda? Tú tampoco Tú has puesto un techo Sí, sí Yo estoy dando vueltas a una pierda Haciendo el ritual ¿Te hago test de Marta o qué? ¿Dónde han muerto? Vamos a robarla Pero qué fue lo lleno Sí, sí, sí Vete, vete ¿Dónde he muerto? Vete, vete Yo te animo a que vayas ¿Dónde he muerto? ¿Qué brillas? Oye, ¿por qué brillas? Déjame verlo Marta, te hago tepe No No quiero tepeis vuestros ¿Por qué están brillando? Que os den a los dos ¿Eh? Por elemento de Navidad Mira qué cabrón Ha cogido mis costillas Y luego me dije que no tengo comida Ah, pues entonces Hacerme algo ¿Ves? Yo he traído alimento Una costilla Es una piedra, tío Yo necesito una piedra Vuelte, pero listo ¿Eh, Marta? Hola Sí, aquí tengo mucha mierda Y no sé qué ¿Sabes? Me sale como gorro Pero yo no los tengo ¿Sabes? Son disfraces Pero que no me lo dejan ponerme Porque se aplican a la armadura Ah, pues claro Como no tengo armadura ¿Qué coño? Pues nada Voy a investigar por ahí Yo Pero ¿Por qué no en vez de investigar Intentas fabricar algo? Es que no hace nada Y ya ¿Y ya para qué se lo va a volver a hacer? Voy a conseguirlo ¿Qué si te lo doy yo todo? ¿Qué vas a hacer? Claro, pues yo Si se lo das tú todo Se aburre antes del juego Y lo deja Ya te lo digo Ya me está aburriendo Y no tengo nada Pues no le des nada Bueno, a ver Dando vueltas en una piedra Yo también me aburro No he dado cuenta He estado investigando por aquí Es de los peores juegos que he visto De survival en mi vida El puto Bueno, pues no juegas más No, pero es verdad Sabía yo que no me iba Ay, mira quién está Pero cómo te va a gustar Si solo das vueltas Y pegas a peces Claro Es que no está No está haciendo nada Es que no No busca No hace nada Me está poniendo nerviosa No quiere hacer nada Te digo Y ahora se ha muteado Bueno Que sepa que está sola En casa Y yo lo he matado Y me van a matar otra vez Seguramente Putos raptores Es que en principio Hasta que tengamos cosas La supervivencia es dura Está chumillo Muerto otra vez Putos raptores Es que no subo de nivel Necesito Necesito Puntos de engrama Necesito Estás subiendo El puto pez Es un intento Pero es muy difícil Y la otra Lleva Lleva todo el directo Con el puto pez ¿Sabes? No No Es que la mato Como la ve La mato A ver Con el puto pez ¿Hala? ¿Y esto? ¿Qué es esto? El nivel Si de esto No lo he vestido Yo es la puta Me estás congelando Beta de gas What? ¿Qué es esto? Que me muero tú Me ahogo Que me ahogo Me duermo Es que es una cosa morada Saliendo del suelo Pues vete al río Mira que le he dicho Que se hiciera una bota Pues nada Pero si está el río al lado Ya es igual Pero te haces la bota Y puedes estar bebiendo Para ir menos veces Al río ¿Socamos una topa? Pues no ¿Se ha ido? No No se quita eso ¿Las setas me las puedo comer? Joder tío Hay cinco raptor En el puto puente Colegas Sí Cinco No me hay setas ¿Vamos? ¿Vamos a las setas? No entiendo ¿Vamos a las setas? ¿Vamos a las setas? ¿Vamos a las setas? Pero ¡Ah! Vale Me he dormido ¿No? Con las setas ¿Qué coño? Sí Como esto es nuevo Pues no sé Si esto se puede comer No se puede comer Yo se pone consumir Y otro lo que pueda consumir Me lo como Hostia Hay otro raptor aquí Me cago en la puta Ya estoy muerto Sí pues ya lo he perdido Es que no subo de puto nivel Voy a tener que intentar matar a la tortuga O algo A ver Voy a tener que matar bichos Para subir mi nivel Ocho lanzas Ocho lanzas Ocho lanzas Y voy a por la tortuga ¡Vamos! Por ella A por ella Ojo Artucanark Hombre Iscariote ¿Qué pasa? Topeando Porque ya no me acuerdo Ni de jugar Voy a por la tortuga ¿Qué decís? Gente ¿Sí? Me enfrento a la tortuga ¿Moriré con la tortuga? Lo sabemos Todos Moriremos Esto es la polla del Razer Que cada vez que Si no grito No se me oye Enderman ¿Qué es eso? De estos que llevan cable Con una mierda de caja Hostia Hostia Solo le he quitado 12 a la tortuga ¡Ay Dios! ¡Soy una topa! ¿Se ha morido otra vez mal? Posiblemente Hostia Nivel 20 No está mal Y mi bit Es que quiero ver si subo de nivel Porque es que si no mato No subo de nivel Yo subo de nivel Crafteando Pero no suena que yo no he crafteado Ni nada Hostia Me voy a morir Puta tortuga Pues es que he crafteado yo más Sí Otro que es ni tú He hecho yo toda la casa Ya sé que voy a morir Hasta luego Pero te quieres morir Puta tortuga Que llevas 18 lanzas clavadas Hostia Que hija de puta Martuca Versus tortuga ¿Qué pasa? Encima no tengo carne No me puedo curar ¿Qué tal la navidad? Petarto Feliz navidad Que no te di Si me voy a morir No Yo posiblemente muera Está tocada la tortuga Pero me va a dar una hostia Vamos Vamos Dame el culo tortuga Dame el culo Zorra Ahí, ahí Dame el culo El codito que rico Eh, ¿cómo me ha dado? Venga, hombre Tío, no se muere la puta tortuga Macho Esto se supone que no me saca, ¿no? Me va a matar la puta tortuga Corre Marta, corre No, no Es que me va a matar Retirada estratégica Que hija de puta Que todavía viene a por mí Aquí está el raptor Adiós Que hija de puta Cómo me late el corazón Me estoy a un golpe De corazón Es que si no, no subo de puto nivel Ya no sé ni dónde he muerto He perdido las 36 pieles Oh my god Ya ves Feliz navidad Lili Pues todo viene a la fiesta Sí, los exámenes que tal Has aprobado todo Petarto No más lanzas Lanzas, lanzas A ver, Lili ¿Te agoté? No, no Hay un pato aquí Hay un pato Me quería llevar al pato A cenar Un pato, ¿eh? Hay un puto pato Falta la fibra, seguro Me queda guinto, tío No sé dónde coño estoy Bueno, he recuperado vida Eso está bien A ti, sin puto hacer, doctor Me cuesta ver en juego en sí A mí también, para allá Dame fibra Así me gusta A ver Ah, no, pues no me falta fibra ¿Qué coño ves? Es que no me deja ver lo que me falta ¿Qué coño me falta? No, no, no ¿Y si lo pones en el engram? Pues que eso es más incómodo Que tengo que ir todo el rato al engram Antes de la fabricación Primero Para saber lo que falta Para no sé qué No sé, es que a mí me sale Directamente A mí no No sé lo que me falta Para agregar todo uno En serio Bueno Una puta vida por aquí ¿O qué? Dime que esto es mi cuerpo Oh, sí Espagueti 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 No he muerto De Trixter Mario, gracias por el follo Ya está, ¿no? Tengo todas las lanzas Maravilloso Maravilloso Trico nudo, bambini Oye, no cojo ni una puta piedra No estoy gideando, eh Oh, ya veo ya Ya veee Me falta el arco solo En serio, que estaban hablando y me dicen que tengo que romper a la mierda Necesito piel Tengo que matar a un bicho Le paso a la otra ¿Dónde coño estoy? Buah, pues no estoy lejos tú de la casa ni nada Te hago tp, Marta No Ya tengo cama No uséis trampas Ay, Dios mío Me estaba mirando ¿Pero qué le pasa a la otra? Pues sí, se está riendo sola Menos jugar, está haciendo de todo Sí Ostia, por aquí estaba el basilisco, verás tú ¿Qué? Pero Didi, ¿qué coño haces? Pero Didi, ¿qué coño haces? ¿Qué pasa por allá? Matando a un bicho para llevar la cena, coño Qué pesada, eh Madre mía Increíble Hay fibra, necesito Perfecto Un dodo, venga No, no No, no No estoy jugando Sí estoy jugando Una polla estoy jugando Sí, sí No, no No, no No, no No, no No, no El pelaje A ver Me ha subido el nivel Hostia, pero cuánto pelaje da esta mierda tú Madre mía, no me puedo ni mover ¿Esto qué es? Quiero el arco Vale No me deja prender más Esta lo que es cajo, esto es malo Por la pinchos A ver, joder, es que no me pone lo que puto necesito. Qué puta carne me ha dado. Esta carne es primer. Hola. En verdad que este me vendría muy bien, pero pesa mucho. No me voy de pie. Joder, con la piel, colega. Tirar. ¿Puedo andar ahora? Bisco de fibra. Uf. Esto, tirar. Me estoy muriendo de hambre. No pasa nada. Ahora lo vamos a arreglar. Ope, ya te he dicho, menos mal. ¿Qué para hacer esto? A ver si no sabe el puto basilisco y me jodará todo. Basilisco es bien. Ole, ole, qué hermosa que soy. Madre mía. Hostia, hay un raptor ahí delante. Maravilloso. Venga, no sé cómo tú vas. ¿Por dónde ande el portal? Esto te lo digo. A ver, en el portal. Estoy yendo para allá. Si no me mata la piel. Este... Me ha dormido, tío. Me ha dormido un puto bicho que no sé ni qué era. Me ignora Braz. Y me están matando de puta madre. Por nada. Estoy muerta. Ya no te puedo ignorar. Está ahí. A ver, lo busco, pero me aburro. Ah, ahora me ha matado un basilisco. Me ha matado el puto basilisco, tío. Ya no te estoy mal. Que no quiero el TP, coño. Porque no creces en otro puto. Me cago en la puta. Tío. Tenía pelaje y tenía todo. Me cago en la puta. Puto bicho. Basilisco me ha matado ya ocho veces. Bueno, Lu. Que vaya bien. Gracias por pasarte. Muérete, muérete, muérete. Uf. Uf. Dejado a nada de vida, hijo de puta. Bueno, espérate que te voy a morir porque tengo un ensangrado. Voy a probar esto. Necesito... ¡Una peano! Eso me ha matado antes. Es un puto panal. Pero, eh, que tengo hecha la cama ya. ¿Qué puedes hacer de pared en aquí? Recolectar miel. ¡Ah, mira qué hijas de puta, chaval! Que te mueres solo. Abeja gigante. Sale una abeja gigante y te mata cuando coges la miel. Entonces... Está desactualizado. Entonces, ¿cómo puedes coger la puta miel? No me deja reaparecer en la cama, tío. Matando las abejas. Genial. No me deja reaparecer en la puta. A ver, espera. Tío, yo flipo, eh. Espera, con cuatro más de fibro puedo hacer un saco de dormir. No, pero el saco de dormir es solo para ti. Ah, pues estupendo. Madre mía, qué topo. Tío, yo flipo. Entonces, ¿cómo coño recolectas miel si automáticamente mueres? Pues recolectas miel y matas a la salveja. Sí, pero ¿cómo? Pero si te vienen hay 50 y no te puedes mover. Es imposible, te dejan para... El inglés está ahí todavía no repuesto. Tengo que hacer grabarlo. Acabo de ver un bicho cayéndose desde ahí arriba. Madre. O sea, es como que Irán, que solo está desarmado y me pongo el... ¡No! A ver... Ha muerto mi topo, Didi, por tu culpa. Claro, como que yo he estado ahí. Me la ha matado un bicho. No cuidaré a mi topo. Cuando muera el tuyo me voy a reír. Si es que lo consigues también. O sea, yo lo tengo yo. Yo no me he reído, hostia. Ni me he reído y he dicho yo no estoy ahí. He muerto. Qué fuerte me parece. Soy una topa. El tío ahora es culpa también. Pito, pito ha muerto. Mía, que no estoy donde el topo. No, porque tenías que estar cuidándolo, ya que no has hecho nada. No, estoy ahí y aprendiendo. ¿Dónde ha muerto el topo? No sé, pero le ha matado un lobo de esos, eh. Pues cerca de la casa, porque lo tenía al lado de la casa. O sea que un asolador de esos lo ha matado. ¡Hostia, el basilisco está aquí! Pero tío, no puedo pasar para allá. No, por favor. No me jodas. ¿Dónde está el basilisco? Otra vez, tío. Tengo música. ¡Ah! ¡No, por qué! ¡No, por qué! ¡Mira por mí, tío! ¡Pero si es que otra vez me va a matar! Pero... Pero tío, es que esto es muy... Es que no se puede pasar por ahí. Es que no se puede pasar. Y no me deja respawnear en la puta cama. Pues nada. ¿Pero qué te pone? No, que no deja. Ay, Dios, tío. 18 veces voy a morir por el puta... No puedo ir a casa, porque no puedo. Tiene un cooldown de un minuto 40 segundos todavía. Es que hay que hacer más. Ya, pues... 40 pies en la cama. Pero si es que no puedo pasar a la casa. Está el puto basilisco. Yo me quedo aquí. Que le follen. Me hago la casa aquí. Ahora, por qué. No hago más que morir en esa zona. Esa zona es una mierda. No se puede pasar. Tengo para la otra cama. No, 23 pieles. Voy a dejar aquí, de hecho, antes de morir. Necesito una piedra. Hay otro puto panal de abejas. No. No cojo una puta piedra ahora. El gotita le puedes poner, Miguel. Pero deja que no estoy en un minuto se vuelve a poner. Encuentro por aquí a algún gilipo ya despistado. Hola, ¿me la llevo? Una mierda. Pronto se abrió. Para dejarse la parta en su cabo. Voy a pagar al libro. Esa ya no es mi casa. ¿Pero por qué, tío? ¿Pero esto qué es? ¿En serio? Tío, yo flipo. Yo flipo. Me voy a matar a un puto raptor ahora. Es que es flipante. Y me buguea el cabrón. Hijo de puta. Es que no se puede. Si es que esto está lleno de carnívoros, tío. ¿Dónde está la puta zona de los omnívoros? Me estoy poniendo enferma. Joder. Es que no puedes avanzar un momento sin puto morir. Ahora quiero bajar los bichos. Ahora ya no los quiere el talento. No. Hombre, Ernie, topo. ¿Por qué no me puedo mover? ¿Hola? Gracias. Madre mía, tío. Qué horror. ¿Me puedo mover de coña? Madre mía. ¿Me pongo a la perra, tío? Sí. Estoy por comprarme dos o tres más. Es el directo de las muertes. Ya está. No pasa nada. Ya haremos el directo de matar a la gente. No os preocupéis. A ver, al principio es difícil sobrevivir. Luego ya... Claro, cuando no tienes nada. Si nos lo dan todo hecho desde un principio, no tiene emoción. Ahora mismo voy a hacer un arco para Marta y un arco para Didi. A mí no me den nada que yo muero. Ya bueno, Didi también. Madre mía. Sí, Didi no sabe ni usarlo. Yo creo que lo quiere coger con los pies o algo. No me puedo mover. Quiero piedras por ahí. A ver, a ver, a ver. No tengo una piedra. No, no tengo piedras. En las cajas ahí. Así, así. Otra vez que me hago ropa. Estoy hasta los cojones de hacerme la ropa, ¿eh? ¿Cómo era para? Oye, muévete. Oye, muévete. Uh, esto es el log. ¿Qué topa es? Toma sollo, coge roca. He cogido un huevo. Te subieras el peso He subido ahora Pero no puedo Pero que ya no he subido no tengo más puntos Si, ¿por qué no puedo? Bueno, Diddy ha traído su carne Y se puede hacer un saco de dormir ¿Pero para qué quieres un saco de dormir teniendo la cama? Hacerme la cama El saco de dormir solo vale para ti Y una vez A la siguiente desaparece A ver, he dejado en una caja dos arcos Yo no sé hacer la cama aún ¿Cómo coño se hace? Pero piedra Vale, piedra, tengo ¿En qué lista está ese apoyo? ¿Lista? Estoy en el 5, en el 6 Ah, cama sencilla No tengo ni punto Ah, ya, sí Necesitas aprender primero el saco de dormir para hacer la cama No, ya, ya lo tengo aprendido Y ahora la cama necesito Un saco de dormir necesito crearlo o no No, necesitas pieles Pieles tengo 23 En la caja hay más pieles Que he dejado yo Con eso y fibra y madera creo que Hace la cama Te he dejado un arco ahí Marta en una caja Lo que no tengo son flechas Oh, aquí hay otro panal de abejas Qué bien Corre, corre Mis enemigos Número Me ha matado 8 veces el basilisco y otras 8 las abejas ¿A qué número afuera? Mira, un raptor guiaba bien Sois feísimos que salí antes, durante y después de navidad Qué horror más insano Ya He dicho Bueno, ya que voy a jugar a esta mierda Me creo lo más feo que exista en esta vida Y ahí, ahí, ahí Y le ha puesto una foto de hacker Pero Hola Duras declaraciones ¿Por qué no me deja coger esto, tío? A ver Puto pico de mierda Te estoy cambiando de nivel y Oh, tío, no me deja Puto pico ¿Cómo me quito el pico? Estoy cambiando el número y no me deja Foyo ¿Por qué? ¿Cómo te quitas el pico? A ver, porque quiero coger fibra y no me deja Sigue la mierda Pues dale al 1 otra vez No Sí Puesto el 1 y no me deja Míralo Si tienes el pico en el 1, dale al 1 No Si tienes el pico en el 3 Vaya El pico lo tengo en el 3 Pues entonces dale al 3 Pues dale al 3 Que no quiero el pico El puto pico Pero para quitártelo dale al 3 Dale al 3 Se te quita Gracias Gracias Por cierto, si tenéis hambre La hora de carne La hora de carne No, hambre La hora de carne Perdona, te has tirado más de 2 horas comiendo que lo he oído yo Tú no puedes tener hambre Oído yo y toda la gente en el stream Míralo Míralo Sigue todavía Esto es todo Esto es todo Eso, jódete la muela cabrón No, la lengua La lengua No, la lengua La lengua La lengua Que daño Buah, bueno, ya lo he comido. Es aquello. Yo tengo la cama hecha y no sé dónde coño hay que ponerme aquí, ¿eh? ¿Cómo vais con el juego? Entiendo. Entiendo que no te gustara porque a mí tampoco. Pero si todavía no has jugado. Te puede gustar o no gustar, pero todavía no has jugado. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Ahora mismo no estás jugando. Hace el chorro. Exactamente. Lleva tres horas detrás de un pez, pues... Y no puedo contra el pez. Joder, coño. Primero, lo más importante es subir de nivel. Ir mejorando la armadura, las armas, todo. Es triste. Qué buenas noches. Buenas noches y gracias por pasarte, petardo. Ahí la Marta es una persona que es toda musculosa. Hombre. Digo, como el mío. El mío es potente. Estoy chetada. Tengo yo carne, la meto aquí. ¿Qué me falta para hacer las flechas? Te acabo de agregar 20 de carne, soy yo. Soy la puta, ama. Tan feliz, tan feliz, tan feliz, y ahora te transfero ahí más. Tengo aquí otro sitio de carne para agregar, ¿eh? Sí, el fuego ya tiene carne, se está haciendo. Pero es que ahora lo he metido yo más. Le he metido 20 de carne. Claro, hay un montón, yo lo he llevado. Toma, hay otra. Uy, esto me viene a vivir. La carne podrida, la me la mía. ¿Para qué coño, eh? La carne podrida. Para los narcóticos. Para hacer... Y hacer flechas tameantes, tameadoras. Tameantes. Tameantes. Dejas la flecha en el suelo y va a tamear cosas. La flecha sola. Se usan como las flechas normales. Tengo gemas verdes y eso. ¿Quieres que lo guarde o no? O semilla de pinto verde, piedra, obsidiana... No, te lo digo por si te interesa, por eso te digo. La caja, la caja. La caja, siempre la caja. ¡Ah! Uy, ya tengo que hacer armario grande. ¿Cuántas flechas tengo? 33. Voy a empezar a hacer armarios, eh. Y de la madre de paja. Vaya, no me lo esperaba. Puedo hacer 10 más, perfecto. A tope de flechas. ¡Vamos, vamos, vamos! Se van a cagar las tortugas ahora. Matío, en serio. Ya no puedo hacer más. Otro arco. Viene bien. Otro de estas. Tirar, 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 tirar... Tirar, 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 tirar. Más peso. Tres flechas. ¿Qué es eso? Eh, la tetera de este. Madre mía, tú. Están matando un cordero ahí. ¿Para Navidad? ¿Para nuestra vieja? Más peso, nos atracan con bombas. Tres flechas. Tres flechas. Las formas del player, Marta. ¡Vamos, ya tengo flechas! ¡Sí! ¿Ya le pega el suelo con él? ¿Cómo lo juego? Ese nivel es un robo en corazones. Que más, si tienes un 10%, petarda. ¿Está por lo consigo, sí? ¿Dónde está mi bicho? Matías, gracias por el follo. Matías. ¿A quién estáis pegando? Eh, a nadie. Estoy viendo números por ahí. ¿Algo estáis pegando? Yo no. Vale, es duro. Yo acabo de hacer dos armarios. Es decir que se está peleando con una libélula. Mírala, mírala. Madre mía. ¿Y todavía le he venido a la libélula? La matarán, ya verás. Pero, me asco me. Qué hija de puta. No me deja cogerla. Por es porra. Mi pelú no me la cargo. Es que manda a cojones. Estaba girando. Dejar de tirarme una puta flecha, coño. Hijo de follo, ya te vale, eh. Sí, sí. Desde aquí, desde la casa, además. Sí, como ya no te he visto a ti. Qué puntería, pareces Legolas. ¿Lo has visto? Encima. Luego moriré, perderé todo lo que tengo encima. Me voy a cagar en la puta. ¿Qué le habéis puesto ahí arriba? ¿Qué coño habéis hecho? ¿Eso lo has puesto tú, Didi, en la casa? Madre mía. ¿En qué? ¿Mi cama? Madre mía, qué topa. Es el techo que habéis puesto ahí, fuera de la puta casa. Si no tengo ni grau pa' prender el techo. Madre mía, de verdad. Qué topos. Vale, quiero matar a un bicho. ¿Qué está, eh? Quiero matar a un puto bicho. ¿Venís conmigo o no? Sí. Necesito carne y piel. ¿Qué va para aquí? Pues para mí. ¿Qué? Vale, no me discomenca, ¿no? Pero si hay carne en la hoguera. Que os follen. Hay carne en la puta hoguera. Yo no sé dónde estáis. Ay, están los bichos bola aquí. Hostia, hay un lobo de esos. Hay varios. Hostia, cómo salta, ¿no? Oh, la, la, que van. Van a por los Doidicurus. Voy a estar aquí en la piedra. No puedo. Podré matar a él. Por aquí. ¿Un doidicurus es salvazo o no? Oye, hay como tres lobos, cuatro lobos de esos, eh. Sí, sí, claro, van en manada. En el momento que suba uno a la piedra sabes que está muerto. A mí no me pueden subir, imposible. Vale. No les doy, eh. No sé cómo han cambiado el arco. Es que le voy a dar al paracer y se va a liar aquí cuando ya verás. ¿Yo le he dado al paracer? Estupendo, Marta. Pues vaya a tus cosas. Estos sí que llegan, eh. Estos sí que llegan, hostia, puta. Foyo, defiéndeme. Bueno, yo ya me voy ya. ¡Socorro, socorro! Pues yo nunca siempre venía. Buah, 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 me ha bugueado, me ha bugueado. Ya está, liada, 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 vámonos. ¿Qué te ha ido? Ay, mañana. Foyo, ¿podías darle, eh? Le estoy dando, no lo veis. ¡Me ha roto las piernas! El transporte a mí, yo no sé dónde está, eh. Sí, ahora te lo transporte un momento, eh. Me pierdo, no sé dónde coño está, eh. Es que la otra, como si está su bola, la cabrona. Y me ataca a mí el puto asolador este de los cojones. ¿De dos? Pero qué cheta está esa mierda. Me han matado de dos coces. ¿Qué es eso? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Pero tú estás viendo lo que le sale al paracer? No. ¿Qué es eso? Es el sangrado. El asolador me tiene sangrado. Ah, me muero a Marta. Yo quiero mis cosas, pero están ahí los bichos. Muere. Muere. Adiós, fallo. ¿Qué están mis cosas, tío? Las ideas de Marta, eh. Es que quiero... Necesito cosas. ¿Cómo me habéis hecho esto, madre? Didi no se entera de nada. Ni del nodo. ¿Dónde está mi mochila, tío? Pues he conseguido perlas y todo. Soy una puta. ¿Y para qué las quieres? Yo para ponérmelas en el cuello y decir que soy una puta. Ya, vos ponte las, corre. Pero... ¿Dónde coño he muerto? Ay, señor. Me ha aparecido en la boca de mi blog, tío. Pero, pero... ¿Dónde está mi bolso? Me estoy mosqueando, eh. ¿Dónde está la piedra? Un poco más atrás. Que no, que no. Yo no lo veo. El tuyo sí, pero yo no sé dónde está mi cuerpo. Joder, que tenía flechas y tenía... Tenía de todo, tío. ¿Dónde está? Follo, busca mi cuerpo. Sí, sí, espera un momento. Follo ha muerto. Estoy aquí. Es que no sé si para hacer este toque va a pegar. Creo que no. Follo, busca mi cuerpo. ¿Dónde es? Es que no lo veo. A ver. La otra va a buscarlo para tocarme los cojones y quedárselo. Yo estoy en la casa guardando todas las casas. Follo, busca mi cuerpo. Si ni siquiera sé dónde está, dije, más pensados, colega. Follo, ¿dónde está? No, sí. Fuera. Joder. Vamos, que me lo tengo que hacer todo otra vez, ¿no? Uf, qué pereza me está dando ya. Uy, qué divertido es el arco. Y la otra encima hateando todo el puto directo sin hacer nada, pues... Vaya, no he hecho nada. No te preocupes, que ya no juego más contigo. Ahora no juegues más conmigo porque yo he estado haciendo cosas y estoy aprendiendo. Sí, sí. Y estás todo el rato quejándote. No me estoy quejando. Estamos jugando. Yo no me estoy quejando, eres tú la que está diciendo. No. Eres tú. Porque me lo parece igual que ha tenido que buscar al Overwatch. Pues ya está. Pero yo al Overwatch he jugado más tiempo y tú llevas media hora. Y ni jugando en serio. Que con la seta alucinógeno tengo visión de rayos X. ¿Qué dices? La seta alucinógena se ve mejor en el mapa. Sí, pero no aparece mi mochila. Bueno. Yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿eh? ¿Se le habrá comido un asolador de esos? No, no. La mochila se queda en el suelo siempre. A ver, a ver, a ver. Yo lo voy a dejar por aquí. Ya se ha cansado la toparda. ¡Hombre! No estáis haciendo nada. No, no, si tú no haces tú. Tú no estás haciendo nada, solo te estás quejando al juego. No estáis haciendo nada. ¡Hombre! ¡Espaghetti! ¡Madre mía, increíble! ¡Increíble! Me ha mandado una donación en euskera. ¿En serio? ¿En euskera? ¡Lol! Este espagueti. Se nota que lo ha hecho con el corrector, pero... Pero bravo, espagueti, bravo. ¡Bravo, bravo, espagueti! ¡Bravo, bravo! Te voy a dar mil tukakóincha en vez de 500. Muchas gracias, espagueti, por la donación. ¡Per la donación! Bueno, a ver... ¡Vamos, espagueti! ¡Muchas gracias! ¿Qué he dicho? No sabe ni lo que ha dicho tú. Bueno. Pues son las doce, ¿eh? ¿Nos vamos al pug? ¿Echamos unos pugs o qué? Como queráis. Yo también estoy buscando mi cuerpo también. Y mañana seguimos con esto, o otro día. Ok. O lo menos tenemos casa, el cama. Sí. Y ahora ya nada más, pero... A ver si me quedo... Sí, no. No, no, es que imposible encontrar mi cuerpo. No sé ni dónde me he ido. No sé, pero es que tampoco veo el mío. Pero te has muerto cerca de casa, en verdad. Tiene que estar por ahí. Sí. Vale, está aquí la casa. Voy un pospalanca, aquí está. ¿Ves? El que no aparece es el mío. Pero bueno. Bueno, ¿vamos Didi o qué? Sí, Didi está en la casa. A lo mejor lo encuentro. Didi. Didi. Nada, no está. Uy, me ha crecido el pelo ya. Ya me da mal. Pues nada, vamos a salirnos. Vamos a salirnos y vamos a cambiar de juego, gente. Oh, yes. No está mal, eh. Para el primer día no está mal. Vamos a irnos al... Pero ya voy a ir mucho peor. Didi no está. Eh, cuando vengas, Foyou, cierra las puertas. Oh, yeah. Ok. What the fuck. A ver.